Tú el café y yo la letra con Fran Sánchez Hoy una mezcla explosiva. ¿No te parece una mezcla explosiva? Cansancio, más conflictos externos, más temores internos. Segunda de Corintios 7.5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. No imaginamos a Pablo como una persona temerosa, ¿verdad? Más bien nos parece esforzado hasta el extremo y valiente, un hombre de Dios, un siervo que dio muchísimo fruto para el reino. Sin embargo, en este pasaje Pablo reconoce que la falta de descanso, la oposición recibida de parte de sus detractores y por último sus propios temores personales casi acaban con él. Me gusta pensar que Pablo también tenía sus propios temores internos. Sí, él los tenía. ¿Cómo no los voy a tener yo? En medio de este caos, Pablo habla de Tito como una persona clave para recobrar el ánimo y salir de la crisis en que estaba metido. Segunda de Corintios 7.6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito es una persona clave para la recuperación de Pablo. Una vez más, vemos cómo el Señor nos puede fortalecer a través de los hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Dios no espera que seamos superhéroes, que todo lo superan sin necesidad de ayuda. Él prefiere que recibamos y demos ayuda, la ayuda que los hermanos necesitan. Estemos en la situación de Tito o en la de Pablo, tenemos una misión que cumplir. ¿Estás dispuesto a ello? ¡Gracias!